Nuestro deseo es ver una generación valiente en su fe, que no tenga miedo de compartir el Evangelio de Jesucristo por el mundo. Necesitamos una generación de Daniel, Sadrach, Cusán y Abednego, que sean valientes al defender su fe. Jóvenes y jóvenes adultos de la ciudad, te invitamos a esta noche impactante, presentado por Filadelfia, Os en llamado Hallelujah Night 2024, con el lema Bob. Esto es para ti, para cada persona que desea encontrarse con Jesús. Tendremos tiempo de adoración y enseñanza impactante, tendremos invitados especiales, Filadelfia Worship estará presente y para cada pastor y líderes de jóvenes, hemos reservado una sesión especial para ustedes. Nos vemos este 25 de octubre a las 7 p.m. aquí en Oster. Para más información, somos Filadelfia Worship. 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 Gracias por ver el video